El encuesto en Guatemala de una madre salvadoreña de 17 años y de su hija de 3 tuvo un desenlace positivo. Las dos fueron rescatadas luego de una operación combinada con Interpol y fuerzas de seguridad en Guatemala y El Salvador. El caso destaca una vez más los peligros a los que se exponen decenas de miles de inmigrantes que tratan de ingresar sin documentos a los Estados Unidos. Alejandra Quezada nos amplía la información. Esta fue la primera llamada que la familia Guillén recibió el pasado 19 de junio. Un hombre que aseguraba tener a su hija y a su nieta pedía 6 mil dólares para liberarlas supuestamente en Texas. Él nos dio una dirección de aquí de Houston donde dijo que las niñas estaban a 15 minutos de ahí, la cual nunca fue así. Pasó un día, pasó otro día, yo sentía las horas muy largas. Hasta que llama el siguiente día de la noche y dice, ¿te creíste? Y dice, tratándome en palabras bien feas, y dice, yo tengo a tus hijas. Cuando me dijo yo tengo a tus hijas, perdón, yo reconocí su voz. Me mandó fotografías, mi nieta bien ensangrentada, con cuchillos, amarrada a la niña. La señora ya había pagado 12 mil dólares adicionales y al saber que las menores aún estaban en Guatemala y a pesar de su temor por no tener documentos para vivir en este país, de todos modos contactó al Departamento de Migración y al FBI, quienes se pusieron en contacto con la unidad de antisecuestros de la Policía Nacional Civil en Guatemala. Días de investigación finalmente llevaron al rescate de las dos menores en la vivienda de Joel Alvarado, quien resultó ser la misma persona a la que la señora Guillén había contratado como coyote para traer a las niñas a los Estados Unidos. Las víctimas estaban en una cama, ahí las tenían en un cuarto abandonado. La joven madre y su niña se encuentran bajo custodia del gobierno guatemalteco en una casa hogar para ser trasladadas a la custodia de su familia en El Salvador. La señora Guillén espera poder hablar con su hija en el albergue en Guatemala en las próximas horas, ya que desde el pasado 6 de mayo no ha escuchado su voz. Alejandra Quesada, Univisión.